Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llame primero, pa' vernos, plus con menos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite, y ahora ponte peso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras La noche entera, no eres el oficial pero tampoco cualquiera Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Tal bellaqueo, eh Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo Al mejor polvo de tu vida, ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Va todo el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero, pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Uh, 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 uh ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tú llegaste aquí